Una universidad a la entrega de la donación al programa Becas Salvadoreño Americano. Este día encontramos una expresión tangible sobre esos pensamientos al recibir un significativo aporte valioso para impulsar la educación, estimular a jóvenes salvadoreños dentro del programa de Becas de Salvador en Estados Unidos. Damos las gracias a las autoridades de esta Universidad de Geraldo Márquez por el magnífico aporte que hace a dicho programa de Becas. Estamos contribuyendo a un programa que es bastante fundamental para nuestros jóvenes, para que puedan salir del país a estudiar, a convivir con otras familias de Estados Unidos, a aprender, a mostrar nuestra cultura, a que vean quiénes somos como salvadoreños. Donde vemos varias instituciones, varias universidades que somos favorecidas con esas becas. Pero dado que la administración nueva va recortando fondos, entonces es necesario que nosotros que recibimos bastante de las organizaciones de Estados Unidos, de la embajada, de todo eso, también nosotros aportemos. No solo pedir, sino que también aportar. Entonces este día estamos haciendo una donación de 12 mil dólares al programa Becas Salvadoreño-Americano para que nosotros, como punta de lanza, se nos vea que sí estamos contribuyendo también a este programa para que este fondo sea sostenible. Hasta esta fecha hemos enviado alrededor de 150 salvadoreños a hacer pasantías, como parte del proceso de graduación, a estudiar una maestría en una universidad en Estados Unidos. Para que nuestro programa siga adelante necesitamos hacerlo sostenible, por lo cual estamos llamando a nuestros socios, que son las universidades locales, para que sigan el ejemplo de la Universidad de Gerardo Barrios, dando apoyo al fondo. Entonces esta es una oportunidad que también a nosotros como jóvenes yo siento que nos motiva a querer hacer algo mejor para nuestro país y de la misma manera como nosotros tuvimos este tipo de oportunidades, quererlas fomentar para las nuevas generaciones.